Hola, ¿te has preguntado por qué existe la magia, las ilusiones ópticas o qué esconden los trucos de magia? Lo vamos a descubrir, pero antes te quiero contar que nuestro cerebro procesa de manera muy especial los distintos estímulos de nuestro entorno y la forma en que procesamos estos distintos estímulos lo vamos a descubrir en esta oportunidad a través de la magia. ¿Qué materiales vamos a necesitar para disfrutar de estas experiencias? Dos dados, una moneda, una copa o un vaso transparente, tijeras, cola fría y cartulina. Y ahora manos a la ciencia. Tengo acá estos dos dados y uno me indica el número 5 y el otro me indica el número 1. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es ¿en qué lugar está el número 5? ¿A tu derecha o a tu izquierda? Porque en mi caso el número 5 está en mi lado derecho, sí, en el lado derecho, a menos que pase algo extraño y que cambie de lugar los dados, pero eso no podría ser posible. Porque a veces, no sé, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, ¿me podrías ayudar en qué lado está el número 5? ¿Cómo hice este truco? Busquemos en nuestros dados el número 5 y ahí está el número 1. Perfecto. Y acá debemos buscar el número 1 y también el número 5 y lo vamos a parear de esta manera. De esta forma lo vamos a sostener en nuestros dedos y frente al cambio de movimiento se va a observar el cambio de posición de nuestros dados. Este cambio de posición de nuestros dados tiene que ir acompañado del movimiento amplio para que no sea percibido la posición de cambio de nuestros dados. Ahora, ¿por qué no podemos ver este cambio? Nuestros ojos no son capaces de percibir este pequeño cambio de movimiento porque es enmascarado con este movimiento más amplio. En general, nuestro cerebro se enfoca en los estímulos generales y no gastará mucha energía en descifrar cada detalle pues necesitas respuestas rápidas y la mejor forma para esto es procesar los estímulos más amplios. Entonces, con esto te pregunto ¿Dónde realmente ocurre la magia? Vamos a la siguiente experiencia. Tomamos nuestra moneda y la pondré sobre la mesa. La taparé con mi mano y realizaré pequeños movimientos circulares. Atención. ¿Dónde está? No la tengo en mis manos. ¿Qué ocurrió con la moneda? Lo vamos a averiguar ahora. Inicialmente, con mi mano hice movimientos rotatorios. Estos movimientos me permiten ir arrastrando la moneda hasta la orilla de la mesa y hacerla desaparecer. Es importante destacar que tus piernas tienen que estar cerradas para recibir la moneda y así esta no caiga al suelo y suene. Veamos cómo sería. Movimiento rotatorio. Levanto la mano. 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 Y la moneda ya no está. Una vez más. Movimiento rotatorio. Movimiento rotatorio. Movimiento rotatorio. Movimiento rotatorio. Y... A través de las distintas experiencias que hemos vivido, nuestro cerebro puede anticipar un hecho con una respuesta lógica. Esto se logra gracias a nuestros aprendizajes y conocimientos previos para entender todos los fenómenos que nos ocurren a diario. Es lo que llamamos cerebro predictivo. Pero, ¿qué ocurre cuando el efecto no es el esperado? No es lo que conocemos. Aparece la curiosidad, la sorpresa y la atención se focaliza en el estímulo como mecanismo de buscar una respuesta coherente al hecho. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿dónde ocurre realmente la magia? Continuemos con la siguiente experiencia. Tenemos acá nuestra copa y nuestra moneda desaparecida que ya no es tan desaparecida. Entonces, voy a aplicar todo mi poder mental en esta copa para hacer magia con esta moneda. Atentos. Atentas. Concentración. La moneda desapareció. ¿Dónde estará esta moneda? Veamos. Apareció nuevamente la moneda. ¿Qué ocurrió? Veámoslo ahora. ¿Qué le pasa a tu cerebro al observar esta magia? Sí, se despierta la curiosidad, la sorpresa y tu cerebro está buscando dentro de las experiencias que conoce una respuesta coherente. En este momento, tu cerebro está viviendo un fenómeno llamado disonancia cognitiva. Es decir, nuestro cerebro tiene una creencia sobre esta experiencia, pero que está siendo interferida o afectada por un hecho contrario. Este truco es el más, más complejo que me ha tocado realizar en toda mi historia de maga. Te voy a revelar el secreto. Recuerda que uno de los materiales que solicitamos inicialmente era cartulina. Lo importante es que la cartulina sea del mismo color. Como nuestros ojos no son capaces de distinguir los detalles, al momento de cubrir nuestra moneda, pareciera que nuestra moneda desapareció. Bien, te sugiero que la moneda sea una moneda de 10 pesos o un poquito más plana para que la copa o el vaso no se tambalee. A través de estas experiencias hemos conocido algunas estrategias que usa el arte de la magia para sorprender a nuestro cerebro. La magia nos permite lograr entender cómo funciona en parte nuestro cerebro a través de las distintas respuestas de nuestros procesos cognitivos. ¡Ah! Aquí está bailando. Bueno, te invito a seguir experimentando con los trucos de magia y hacer abracadabra de ciencia en tu cerebro. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! ¡Chao!